Aquí igual traigo la única Si no es cristal A ver que es esto Por fin Mira, nuevo récord personal Nuevo récord personal, sí señor A las 8.45 cayó Costó la lotita, ¿eh? Lotita única Vamos a ponerle una boya Con 4 barra 0 y Kuwait El X-Series A las 8.45 de la mañana cayó Camel Yo es que las agarraba De 5 a 7 Por eso me extraño ahora sacarla en este horario Pero bueno 8.45 Ahí está Hasta luego ¿Qué? 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 Gracias.